Hemos venido a hacer un taller sobre inyectables, fundamentalmente sobre ácido hialurónico y la verdad que es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años por todo lo que se ha publicado de los diferentes cambios que se producen en la cara a nivel anatómico durante el proceso de envejecimiento. Esto ha hecho que a la hora de realizar y plantear un tratamiento con inyectables que seamos mucho más precisos, que consigamos realmente revertir esos cambios que se producen con el paso de los años en todas las estructuras faciales, desde la grasa de la cara, tejido óseo, actuar sobre los ligamentos que son fundamentalmente con los que vamos a conseguir ese efecto de tensión que tienen los tratamientos con inyectables y sobre todo al hacerlo basándonos en un conocimiento mucho más profundo de la anatomía, pues vamos a conseguir unos resultados mucho más naturales. También se ha desarrollado mucho el tipo de producto que utilizamos, un producto que se integra mucho mejor en los tejidos y todavía aporta más naturalidad a los resultados.